La llegada de la película de Dragon Ball Super Brawl y a los cines ha creado un gran furor entre todo, fan de la magnífica saga de Dragon Ball, pues tras la muestra del primer teaser de la cinta en el mes de marzo, para posteriormente mostrarnos en la Comic Con de San Diego el impresionante primer trailer de esta revelándonos finalmente al gran antagonista, pasando al nostálgico y muy emotivo trailer 2 de la película hace poco más de un mes. Sin embargo, algo faltaría, un trailer que nos mostrara nuevas escenas, batallas las cuales nos dejarían en claro que clase de cinta veremos este próximo mes de enero para Latinoamérica, mostrándonos una increíble animación, historia, y por supuesto, esa emoción que solo el torneo de poder había logrado dar en Dragon Ball Super. Y creo que nos dejaron claro una cosa. Esta será la más grande película de toda la historia de Dragon Ball. En pocas palabras, un increíble trailer, para una película aún más increíble. ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!